Déjame ser Auténtica en todo lo que doy Estoy por ti Pero déjame ser Amame como soy libre Amame como soy libre Porque el amor va más allá del cuerpo Porque el amor va más allá del espíritu Porque el amor es algo más Es algo más así Porque el amor va más allá del cuerpo Porque el amor va más allá del espíritu Porque el amor es algo más Es algo más Amame como soy Libre El amor va más allá del espíritu